Música Decíamos que teníamos un comienzo de liga difícil cuando salió el calendario Superamos el primer partido y ahora volvemos a tener otro partido complicado y además lo tenemos fuera de casa Un equipo que la temporada pasada fue campeón Un equipo que ha tenido alguna baja importante y también ha fichado jugadores de nivel y un equipo que va a pelear por el campeonato seguramente otro año más Bueno, nosotros también tuvimos posiblemente una pretemporada más larga porque ellos terminaron más tarde la liga, hicieron menos semanas de pretemporada pero nosotros también tenemos bastantes jugadores nuevos Sabemos que eso requiere de un periodo de adaptación pero yo al equipo lo veo bien Veo a los jugadores que cada vez van asimilando mejor los conceptos que cada vez van teniendo la idea más clara y el tema de si es mejor coger al rival antes o después parece ser que si lo coges antes puede ser que no estén tan conjuntados si los coges después a lo mejor tienen un poco más ya de conjunción no lo sé Lo que sí tengo claro es que va a ser un partido difícil un partido con muchas alternativas y ojalá que nos podamos traer los tres puntos Pero ahora mismo no estamos pensando en la Copa solamente pensamos en la Liga que es lo más inmediato lo que viene después ya se verá La idea es ganar el sábado y luego ya pensaremos de cara al miércoles pero en ningún momento vamos a pensar en el miércoles antes del sábado que lo más importante tengo clarísimo que es la Liga que al final es la que te puede dar la posibilidad de cumplir el objetivo y así estamos centrados toda la semana centrados en preparar el partido Bueno, más que por el resultado que tuvieron ellos lo afrontamos con más tranquilidad por nuestro propio resultado porque sabíamos que iba a ser un partido difícil porque la Real es un muy buen conjunto sabíamos que el primer partido en casa siempre es difícil sacarlo adelante que la pretemporada había sido buena pero que eso no quería decir nada y creo que lo más importante es que nosotros ganamos el partido que nos genera confianza que nos ayuda a trabajar más tranquilos más allá del resultado que hayan sacado Bueno, lo puede llevar pero no tiene la misma manera de jugar de la Real Sociedad B yo creo que como la Real Sociedad B va a haber muy pocos equipos que quieran ser tan dominadores que quieran tener tanto el balón que no les preocupe dar muchas secuencias de pases entre los centrales buscando que salgas a apretarles y que aparezcan los espacios creo que es un equipo totalmente distinto el Mirandés es un equipo profundo un equipo muy vertical un equipo que me imagino que nos apretará arriba que intentará hacernos daño pues por lo que pude verles con balones a la espalda de nuestros laterales en salida de balón bueno, creo que es un muy buen equipo con unas características distintas a la Real Sociedad llegó Nico esta semana creo que es un importante refuerzo un jugador que nos va a dar profundidad un jugador de uno contra uno que puede actuar de lateral, de extremo creo que es un refuerzo de nivel lleva varios años jugando en segunda división un jugador que incluso tuvo una experiencia en el extranjero en la Juventus creo que es un jugador de nivel que nos puede aportar mucho y a partir de ahí estoy centrado en el partido y es Chuty el que lleva estos temas venía de no jugar de una inactividad en un tiempo lo veo cada vez mejor y si queremos contar con él va a estar disponible al 100% creo que es un jugador con unas características especiales que nos puede dar cosas que antes de su llegada el único jugador parecido a él que teníamos era Juanjo y ahora tenemos dos jugadores con un perfil parecido de jugadores corpulentos para ser una referencia de fijar a los centrales con remate, jugadores de área bueno, es algo que necesitábamos y que tenemos ahora dos jugadores en ese puesto que nos pueden dar muchas cosas estoy muy contento con todos tenemos gente muy polivalente tenemos jugadores de mucho nivel y creo que eso es lo importante son situaciones que para los equipos rivales se les hace difícil muchas veces el campo se les hace muy grande encima si la gente está tan volcada apoyando al equipo como lo estuvo el domingo pasado casi cerca de 9.000 personas pues eso es un punto más a favor de nuestro propio equipo cuando salí al banquillo del vestuario y escuché la canción si te soy sincero se me pusieron los pelos de punta y hacía tiempo que no me pasaba y creo que tenemos entre todos junto a la afición con los jugadores con el club con todos que llevar al Racing al fútbol profesional y creo que el punto de partida ha sido muy bueno tanto en la pretemporada como en la primera jornada de liga ver esa comunión que hay creo que es muy importante y que nos va a dar un plus de cara a conseguir los objetivos y que nos va a dar un plus en la Nineve UK que nos va a dar una � �rare o que nos va a dar un plus pero yo le voy a dar un plus que es algo importante de si tú que esto va a dar una